Y si digo sí, soy una puta Si me visto bien, es porque me gusta calentar a todos Si no miro hombres, soy lesbiana Si salgo con varios, soy una trola Si miro hombres, soy una alzada Si sonrío, es porque estoy entregada Si digo no, soy una histérica ¿Y sabes qué? Siempre van a decir algo Porque tienen que justificar su cobardía y su inseguridad Este es su mensaje de promotora de salud Doctor Ramón Carrillo, Malvinas, Argentina, Provincia de Buenos Aires